Lo primero, la pregunta de rigor. ¿Inglés? ¿Qué tal andáis? Nada, básico, básico. Yo en mi época dábamos francés. ¿Sabéis por qué el inglés es tan importante en el trading? Es que todo viene en inglés, las plataformas, todo. ¿Quién ha creado todo esto? Este juego, los americanos, los ingleses, el inglés. Os voy a enseñar palabras que valen para algo, que os van a ayudar en vuestra operativa, porque cuando ocurre en el mercado, cuando se dan las circunstancias y se dan de lo que están hablando y utilizan esos términos, si lo pilláis rápido, podéis utilizarlo a vuestro favor. Vamos a hablar de los animales, de los animales en el trading. Vais a flipar, espero con algunos, porque un trader se levanta a la City de Londres y dice oye, este es un sheep, este es un pig, este es un bear. Esto sí que lo sabéis todos, ¿no? Oso, venga, decirlo vosotros. Bajista. Que el mercado está bajista, que nos ponemos cortos, que el mercado está cayendo. ¿Y por qué creéis que se llama bear market? Con la zarpa. Con la zarpa, que va para abajo. Va para abajo, perfecto. Pues eso es para que veáis cómo de nuevo los traders utilizan la simbología del animal. Y el otro lado, si estamos en bear, bull. Aquí en España lo tenemos más controlado, el toro, cómo sube para arriba, cómo nos marca y nos dice que el mercado debe subir. Así que bueno, pues estos dos términos lo tenemos. Ostrich, que es avestruz. Es un avestruz que lo que hace es agachar la cabeza, en vez de mirar de frente y decir, ostras, tengo que cerrar ese trep porque va en contra mía. Y lo hace al revés. O sea, se esconde y se esconde a ver si pasa este mal trago y vuelve, todos lo hemos dejado. Una posición que nos ha ido, en vez de perder 20 puntos o 40 o 50, nos ha perdido una barbaridad. Pues somos ostrich. Este es otro. Oveja. Oveja, sí. Pues esto igual. ¿Sabéis alguno a qué se refiere? El que se queda parado, como que no... Se deja llevar por la mano. El rebaño. El rebaño, exacto. Dobish, ¿sabéis con lo que es un dove? Un dove. En español es un palomo. Esta palabra, dovish, se refiere a una posición que adopta un gobernador de un banco central. En vez de estar leyendo un párrafo entero, yo ya sé con dovish a qué tipo de gestión o qué tipo de mensajes ha dado un banco central. Los traders anglosajones utilizan mucho la simbología de los animales. O sea, para que sea más rápido y también para entender. O sea, un dove, están hablando del tipo de vuelo que hace. ¿Vale? O sea, estamos comparando dove, doves y hawkish. Hawkish es el otro lado, ¿vale? Es el otro animal. ¿Y halcón qué es? Pues que un presidente de un gobernador de un banco central lo que quiera hacer es subir los tipos. Dejar a la economía que fluya sola porque entiende que está correctamente situada para que pueda fluir sola. Cuando pasa esto, ¿se pone más el mercado? El mercado lo que odia es la incertidumbre, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que Draghi, por ejemplo, en el año pasado, en el 2018, siempre ha sido un dovish, siempre ha sido un palombo, ¿vale? De repente cambió de tono y se convirtió en hawkish. Y eso el mercado le pilló totalmente desprevenido. ¿Qué hizo el euro? Se disparó para arriba al momento porque vio un cambio de política que fue un gesto porque luego se la venían encima los datos macroeconómicos. Pero pasó de uno a otro, o intentó pasar y no lo consiguió. Y va a acabar su mandato, que acaba este mes, sin haber sido capaz nunca de haber cambiado de posición, ¿no? De postura porque no le ha permitido el entorno macroeconómico, entonces se ha mantenido como un dovish. De hecho, hasta los traders en Inglaterra tienen un código que Mario Draghi, en función de la corbata que se pone el día de la reunión, es más dovish o menos. O sea, es para que fijaos, al final un trader profesional lo que está es miles de horas sentado delante de su pantalla, o sea, aburren, porque no están todo el rato haciendo operaciones, entonces hay mucho cacho en negro. Y dicen, oye, hoy se ha puesto una corbata azul más intensa, hoy el mercado la va a liar porque hoy no va a ser dovish. O sea, si por ejemplo en ese momento está más dovish, quiere decir que el mercado va a estar como más tranquilo, más pausado y si es al revés, ¿va a haber mucho más movimiento, mucha más volatilidad o no tiene por qué? Sí, sobre todo es que el mercado no esperase ese mensaje. Espero haberos llamado la atención, que sobre todo es lo que querían y que daros de todo lo más importante, hawkish y dovish, porque marca el rumbo de las políticas monetarias y luego vais a ver cómo es determinante para vuestra operativa. O sea, parece mentira, pero esas dos palabras marcan la operativa de un buen operador. ¿Quieres aprender lo mismo que nuestros concursantes? Entra en canaltrader.com y podrás ver en exclusiva las clases completas impartidas en la factoría. Fórmate con los mejores profesionales del sector. ¿A qué esperas? Únete a la revolución.